España sigue siendo el número uno en solidaridad. Lo demuestran los datos de trasplantes, donde no solo somos una potencia médica, sino también un ejemplo. España es líder mundial en donación y trasplantes durante 25 años consecutivos. Ha vuelto a pulverizar todos los récords al alcanzar máximos históricos 43,4 donantes por millón de población. Es decir, un total de 2.018 donantes y 4.818 trasplantes. La lista de espera además se ha reducido para casi todos los órganos y ha pasado de 5.673 pacientes en 2015 a 5.477, es decir, ha bajado en 196. En total, el año pasado se han realizado 2.994 trasplantes renales, 1.159 hepáticos, 281 cardíacos, 307 pulmonares, 73 de páncreas y 4 intestinales. La Organización Nacional de Transplantes registró el pasado año máximos de actividad en trasplante renal y pulmonar.